Tiene bien y eso a uno se sienta bien ¿Te veis en Guadalajara? Ojalá, ojalá Hasta ahora vamos bien Bueno, Leo, la verdad que nos ponía muy contento a todo el pueblo, ¿no? Creo que si se te da la posibilidad de poder ir a un Panamericano Ahora metiéndonos en gimnasia Donde también te están saliendo las cosas muy bien El otro día Ragusa decía La red va a empezar a hacer goles Este esquema es para que los volantes hagan quizás más goles que los delanten Sí, eso es por ahí lo que me pide y lo que a mí me hace falta El gol, el gol por ahí no viene Pero yo estoy tranquilo porque el equipo está funcionando bien y estamos ganando Y aparte el individual te están saliendo bien las cosas Sí, sí, también me siento tranquilo Gracias a Dios Están dando las cosas, están saliendo bien Los visitados no acompañan y el equipo está bien Teniendo en cuenta que se viene un rival de estos duros ¿Cómo lo imaginás en el partido? Como voy a decir, un rival duro Sabemos más o menos cómo juegan El planteamiento que van a usar Sabemos que es un rival muy duro En lo defensivo se hacen fuerte Y de local también se hacen fuerte Pero nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo Y ojalá las cosas salgan bien Uno imaginó o vio los partidos que tuvieron de visitante Fueron rivales que nos salieron a atacar a Jim Messi Y eso les generó espacio Sí ¿Se puede dar así? Sí, sabemos que ellos van a salir a atacar Por ahí ellos de local están recibiendo mucho ola en contra Y eso también nosotros sabemos que dejan mucho espacio Así que trataremos de aprovecharlo también ¿Hay que cuidarse de Jara o de todo? No, de todo Es un equipo bastante fuerte y bastante comparto Pero más que en ello Nosotros nos preocupamos en nosotros Y trataremos de hacer lo que venimos haciendo Y saliendo bien Más allá de que se dice Hay que tener los pisos de la tierra ¿También es el momento de salir a la cancha Y decir para que acá somos el puntero del campeonato? No, yo creo que eso el rival ya te respeta Por lo que más o menos venía haciendo Eso ya está incorporado Cuando vos ves un equipo que va primero Cierto respeto le tenés Y también le quieren ganar todo Sí, por eso también eso De otra que salen a ganar todo Pero bueno, nosotros tranquilos Como tenemos los pies sobre la tierra Sabemos que todavía no ganamos nada Que esto es largo Y trataremos de seguir así Esforzándonos durante la semana Y cada día mejorando más Porque seguramente hay muchas cosas Que todavía nos faltan